Música Linares Aldi, Noticias Muy buenas noches y bienvenidos a Linares Aldía. La mesa de negociación del Ayuntamiento de Linares ha llegado a un acuerdo unánime. Un asunto del que hablaremos a lo largo de este informativo que comenzamos con titulares. La mesa negociadora del Ayuntamiento de Linares llega a un acuerdo unánime. Arranca la recogida de firmas para garantizar por ley una atención segura y de calidad en la sanidad pública. 19 trabajadores de Aeroepoxi han sido despedidos tras la venta de la empresa a una firma sevillana. Recuperada la conexión ferroviaria a través de Linares. Nuevas generaciones del Partido Popular de Linares inician una nueva edición de la campaña solidaria Un Kilo, una Sonrisa. 19 trabajadores de Aeroepoxi han sido despedidos tras la venta de la firma a una empresa sevillana. Comisiones Obreras ha confirmado el despido de 19 de los 54 trabajadores que conformaban la plantilla de Aeroepoxi en Linares. Tras hacerse con la compañía, la empresa Innovate Industrias Internacional 21 plantea además la posibilidad de aplicar un nuevo ERTE para los 35 empleados con los que finalmente ha decidido contar. En esta lucha que nos llevó a muchos linarenses y gente del resto de la comarca, apoyar a los compañeros en manifestaciones aquí en Linares, el objetivo siempre fue el mantenimiento de la actividad. Entre ellos, el comité de empresas firmamos con los administradores concursales en su día un ERTE con finalización en junio de este año, con la intención de darle una finalidad y provocar que vinieran empresas a quedarse con Aeroepoxi, que vinieran a oferta a quedarse con Aeroepoxi. Y ese ERTE se tuvo luego que ampliar hasta el 31 de octubre. En este transcurso hubo una oferta y un auto donde aparecía Meupe con una oferta del total de la plantilla y 500.000 euros. Una segunda oferta de una empresa canaria, que ofertaba también a quedarse con toda la plantilla y 450.000 euros. Pero cuando ya tuvieron que hacerse cargo de la empresa, hacer efectivas esas ofertas que hicieron en el auto, estas empresas desaparecieron. No optaron, finalmente, por quedarse con Aeroepoxi. Volvíamos a estar en una situación de punto cero porque no había ninguna empresa que ofertara para quedarse con Aeroepoxi. Finalmente, aparece Innovative International Industries 21 SL y hace una oferta para quedarse con la empresa, pero, desgraciadamente, no con toda la plantilla. El planteamiento de la empresa requiere de 19 despidos y hace una oferta a la baja de 300.000 euros. Tras esta empresa, está Eulogio Peña, que es la misma persona que estaba tras Meupe y la oferta inicial que hemos trasladado. Y el pasado martes, la Administración concursal reunió al comité y a los trabajadores y plantearon 19 despidos a compañeros que hoy por hoy no entendemos cuál ha sido el criterio para el despido. No sabemos por qué el número de 19 o por qué no 15 o 12 o 4 o ninguno. Para Comisiones Obreras ha sido una decisión muy negativa por parte de la empresa que se ha quedado con Aeroepoxi, ya que, según apunta el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de Comisiones Obreras Andalucía, José Hurtado, existe una gran incertidumbre sobre el plan de viabilidad que se pretende poner en marcha. Tenemos por una parte a 19 compañeros bastante afectados por las formas en las que se ha hecho el despido y, por otra parte, tenemos a 35 compañeros con una incertidumbre grande, ya que no hay un plan de viabilidad encima de la mesa. Además, entre los compañeros que se han despedido, pues había gente bastante formada en parte de una de las actividades principales que tiene la empresa, que es el cliente Talgo. Se han despedido, con lo cual pone en tela de juicio que se pueda seguir sirviendo de forma como hasta ahora a este cliente. El hecho de que no tengamos un plan de viabilidad encima de la mesa, pues nos crea una incertidumbre impresionante. Todavía no se ha hecho efectivo, que al menos no nos consta que se haya hecho efectivo, la aportación económica que tiene que hacer el concurso de acreedores, pero ya sí nos ha dicho que tiene que plantear un ERTE y que tiene que ponerlo en marcha como inicio de la actividad. Algo que nos parece también increíble, que todavía no se sepa cuál es el plan de futuro, pero sí se sepa que tenemos que volver a firmar un ERTE para los 35 compañeros que quedan en activo en la empresa. Ahora el sindicato asegura que no van a quedarse con los brazos cruzados y que lucharán por los 19 empleados que han sido despedidos. Creo que después de analizar nos vamos a centrar principalmente, como bien han dicho mis compañeros, en la situación de los 19 trabajadores y trabajadoras despedidos. Es una situación que nos preocupa. Nosotros creemos también, porque durante este periodo, hay que recordar la historia, hasta para recordarla, hace justo seis meses hubo un auto indicando que era la empresa Meupe la que se tenía que quedar con la unidad productiva, con los psicóticos de los trabajadores y también la actividad. Pero, sorprendentemente, nosotros hemos incluso registrado informes ante el juzgado indicando que se estaba tardando mucho y esa tardanza ha llevado a un deterioro de esta situación actual. Ahora nos encontramos que detrás de Meupe y detrás de esta empresa de Innovative International 21 está el mismo propietario. Nosotros, como bien sabéis, hemos actuado de distintos frentes. No solamente en el plano sindical, negociación con la concursal, a través de asambleas. Y también hemos tocado, también como no, las Administraciones, porque tenían mucho que decir, porque para nosotros y también para la ciudad de Linares y para la comarca, era un sector estratégico y una empresa muy importante. Eulogio, Peña, con Meupe, ya en su momento, como bien sabéis, y lo hemos dicho en ruedas de prensa anteriores, solicitó una convocatoria de diputación, donde nosotros, en ese momento, veamos con buenos ojos, porque siempre hemos puesto la premisa del mantenimiento del empleo del 100% de la plantilla. No sabemos, a tenor de este auto, lo que va a hacer Eulogio. Lo que sí tenemos claro, comisión obrera, es que nosotros nos vamos a permitir que una convocatoria de ese tipo, ante los despidos encima de la mesa, vaya sin un acuerdo entre los representantes legales de los trabajadores. Nosotros lo que ya se lo hemos transmitido, tanto al presidente de la Diputación como a la vicepresidenta, Pilar Parra. Esto es una cuestión no menor y nosotros vamos a estar pendientes. Los despidos, nosotros creemos que, en base al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, estos trabajadores tienen que estar ahí, estos trabajadores. Nosotros vamos a defender jurídicamente esa situación. Vamos a poner toda la carne en el asador en distintos ámbitos, pero lo que no queremos tampoco es que vengan a jugar con el futuro y con la expectativa de un colectivo y de una organización como la nuestra. Por su parte, el presidente del Comité de Empresa, Ramón Rayo, ha insistido en que la lucha sigue. Estamos a la espera de los compañeros despedidos, que se les solucione el tema del finiquito y el papeleo del Fogasa y comentarles de aquí a los compañeros que seguimos luchando en ello y que no los vamos a dejar hasta que no se solucione, por lo menos, como mínimo, eso. A lo largo de esta semana está previsto que se produzca una nueva reunión con la dirección de la empresa para analizar el plan de trabajo que se pretende poner en marcha con 19 trabajadores menos. La mesa negociadora del Ayuntamiento de Linares ha llegado a un acuerdo unánime. Ha sido en su tercera reunión celebrada ayer miércoles. Se han llegado a acuerdos en puntos como las 35 horas o retribuciones por incapacidad. Tras las críticas suscitadas desde los sindicatos municipales y las dudas planteadas desde el Partido Socialista que apuntaba a la incapacidad de gobernar de la actual corporación para negociar con la plantilla del consistorio, la mesa de negociación colectiva del Ayuntamiento de Linares ha logrado por unanimidad los acuerdos planteados para aplicar la ley. El concejal de Función Pública, Javier Brís, se justificaba ante los medios de comunicación por no haber querido hacer ningún tipo de declaración durante estos días, ya que tal y como ha explicado, ha querido mantener las formas y no interferir en ningún sentido en la negociación. Lo primero que quiero comentar, que entiendo la primera diferencia que quiero tener es con vosotros, con los medios de comunicación. Sé que en este tiempo, en estas semanas, estas dos últimas semanas, habéis intentado que de mi partido o yo mismo nos pronunciáramos respecto a la negociación colectiva que se está llevando a cabo o, afortunadamente, un paquete de esa negociación colectiva ha concluido. Esperemos que sean muchos más como este. Pero sí que, bueno, yo os decía, no quiero hacer declaraciones. Bien. Es muy importante, cuando uno verdaderamente cree en lo que hace y quiere respetar a sus interlocutores, es muy importante mantener las formas. Y en ese mantener las formas implica también no hacer declaraciones públicas respecto al proceso de la negociación ni dar detalles de la misma, entendiendo a su vez una mesa general negociadora como un órgano colegiado en el que existe un silencio de las deliberaciones. Lo que quiero decir con esto es que, si no hemos hablado antes, ha sido precisamente para no interferir en la negociación y por respeto a mis interlocutores, principalmente, las secciones sindicales con representación en mesa general negociadora de este excelentísimo ayuntamiento. Briss ha querido dejar claro lo que es una mesa negociadora donde se reúnen, ha dicho, el máximo nivel de interlocución entre Administración y representantes de los empleados. Y ha defendido su postura, que no es otra que la de devolver los derechos, ha dicho, a los trabajadores en el marco de la legalidad. Además, ha lamentado la actitud mostrada por el Partido Socialista de Linares con un asunto que se ha resuelto sin mayor problema. Porque hemos presenciado un hecho lamentable, y hemos visto cómo un Partido Socialista ha sido capaz de lo que nadie podía imaginar y de lo que nadie tiene recuerdo en este ayuntamiento, que es que se genere tal injerencia que les dé igual lo que ocurra, o sea, que su intención fuera tan clara y que fuera a quemar el barco. Y voy a explicar por qué. Ese comunicado del que se hace eco el Partido Socialista no lo manda ningún sindicato al Partido Socialista. Yo es algo que les consulté. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sale esta información? Ninguna sección sindical mandó esa información. Era una circular interna entre los trabajadores. Que, por cierto, los sindicatos están en elecciones, ya mismo casi están en pre-campaña, ya mismo tienen una elección. Entonces, es lógico que estén beligerantes, es lógico que me pongan verde. Tienen que cumplir su defensa y a mí ahí nunca vamos a entrar. Lo que sí que ha sido lamentable es que el Partido Socialista, de Jaén principalmente por los comunicados que hemos visto, y también el de Linares, carguen contra nosotros, hagan uso de todo lo habido y por haber para intentar generar problemas en este equipo de gobierno. Cuando, como digo, en base estábamos de acuerdo, tanto la parte de la Administración como la parte sindical, estábamos de acuerdo en que había que devolver unos derechos y había que hacerlo en la mejor forma posible. El Edil de Función Pública asegura que se han resuelto incluso asuntos que no han trascendido y ha acusado al PSOE de manipular un comunicado interno de los sindicatos. Yo estoy cansado de escuchar en medio de comunicación y me he tenido que morder la lengua para no intervenir antes, pero no es obligatoria la aplicación de las 35 horas. Lo que en los acuerdos de marzo, que se publican en junio, lo que dicen esos grandes acuerdos que publica la Secretaría de Estado de Función Pública, lo que nos dice es, señores, ustedes ahora pueden sentarse a negociar. La jornada es 37 horas y media, pero ahora, cumpliendo unos requisitos, ustedes pueden sentarse a negociar. Y eso es lo que hemos hecho. Yo soy concejal delegado desde el día 30 de agosto. Se dio cuenta el pleno el 4 de septiembre. El día 14 de septiembre estaba sentado con los sindicatos. No era una mesa general, eran reuniones informativas, reuniones de trabajo. En los que me han trasladado, me vienen trasladando situaciones que yo ya conocía verdaderamente. Por cierto, se han resuelto muchas cuestiones que no han aparecido en los medios, que no han aparecido en mesas generales y se han resuelto ya, atrasos en nómina, etc. Quiero decir con esto que la actitud de intento de boicotear la negociación por tierra, mar y aire que ha provocado el Partido Socialista ha sido fallida, afortunadamente, para los trabajadores de este ayuntamiento. Y a pesar de que lo han intentado con toda su fuerza, manipulando un comunicado interno de los sindicatos a sus trabajadores, quienes representan, con todos los graves perjuicios que hubiera supuesto el no llegar a esos acuerdos, incluso intentando por parte del Partido Socialista influir en servicios municipales, a pesar de todo ello, creo que esta corporación ha mantenido un nivel político suficiente para llegar a acuerdos que creo que benefician a todas las partes. Los puntos aprobados por unanimidad en la negociación han sido la nueva jornada laboral de 35 horas. Además, el personal municipal recibirá un complemento retributivo desde el primer día de incapacidad o ausencia hasta alcanzar el 100% de sus retribuciones totales y el incremento retributivo adicional del 0,20%, un punto que aún está por valorar de qué forma se irá aplicando, ya que sus efectos computan desde el 1 de enero de este año. Cilus Linares y el equipo de gobierno en general, y voy a ir más allá, y esa gran coalición en la que nos hemos remangado por luchar por Linares y por mantener la estabilidad del ayuntamiento desde que el Partido Socialista salió corriendo, no nos vamos a rebajar a entrar en ese nivel farragoso de fango y de política barrio-bajera que han sido los comunicados que han vertido y las ruedas de prensa que han vertido en estos años. Yo no les voy a contestar a eso. Lo que sí que tengo que decir es que es muy doloroso ver cómo los que deberían estar velando por el buen funcionamiento del ayuntamiento desde su oposición, por los derechos de los trabajadores, esos que supuestamente les importan tanto, lo que hayan intentado sea un boicot de las negociaciones entre la Administración y los sindicatos. Han intentado boicotear unos acuerdos que eran buenos para la mayoría de los trabajadores. Y es lamentable que hayan generado incluso fricciones entre los trabajadores y los sindicatos, entre los sindicatos y la Administración, es verdaderamente lamentable. Brisa ha insistido en que tanto su partido como el equipo de gobierno actual están actuando con honestidad y que, por lo tanto, no van a rebajarse haciendo una política, ha dicho barrio-bajera. Los sindicatos, desde el día 14 de septiembre, que yo me hago cargo, tienen muchas reivindicaciones porque no se les atendía previamente lo suficiente. Es que todo hay que decirlo. O no eran atendidas todas esas... Principalmente lo que ellos quieren es que las cosas se hablen y se negocien. Lo que a mí, personalmente, además os lo digo, creo que es su labor y creo que les votan los trabajadores para ello. Entonces, lo que se ha tratado en esta mesa general, en estas mesas generales, digamos, en este paquete de negociación, es, por un lado, la modificación de la jornada laboral de 37 horas y media a 35 horas. Por otro lado, el complemento retributivo sobre incapacidad temporal, que alcance el 100% de sus retribuciones ordinarias, que, bueno, ellos en su propuesta, por ejemplo, por entrar en detalle, ellos en su propuesta quedaban ahí, ¿no? Digamos, darnos el 100%. Bueno, pues, lo que se ha negociado es, bien, daremos el 100%, pero cumplamos también otras partes de ese acuerdo de la Secretaría de Estado que nos invita a negociar, por ejemplo, que hay que generar un control más fuerte y darle una publicidad a la ausencia, a las bajas, que todo eso tiene que estar más controlado. Bien, pues, una cosa por la otra. De eso se trata de negociar, finalmente. Un plan de control de absentismo, que se ha acordado también. Y la tercera gran, digamos, gran medida que nos pedían los sindicatos es que ese 0,2%, 0,20% de la masa salarial que corresponde a un fondo adicional, que no es que sea mucho dinero, verdaderamente, pero sí que ellos nos pedían que se, bueno, pues, que se acordara, que se distribuyera ese fondo adicional entre los trabajadores. Es decir, al final, al fin y al cabo, una cuestión económica y que se les devuelva ese 0,20%, cosa que nosotros no hemos tenido inconveniente en adoptar siempre y cuando se cumpliera lo siguiente, que lo tenemos que hacer bien, que es lo que siempre digo yo. Hagamos lo que haya que hacer, pero hagámoslo bien. Entonces, para hacerlo bien, lo que hay que es constituir una comisión en la que se vea con detalle en qué puestos se sube, en qué puestos no, en qué, que esto no puede ser, el café para todos no puede ser, entre otras cosas, porque es ilegal. Y si se ha hecho antes, yo no tengo nada que decir al respecto. Pero aquí las cosas se van a hacer ya con mayores formalidades y creo que eso es bueno para todos, especialmente para los trabajadores, pero también nos da seguridad jurídica a las personas que estamos firmando los documentos y que no nos queremos ver en ningún problema. Renfe pondrá en circulación en el Talgo Granada-Madrid el próximo 26 de noviembre, que tendrá una única parada intermedia para viajeros en la estación Linares-Baeza. Renfe pone a la venta este viernes, día 9, los billetes para viajar en el nuevo Talgo Granada-Madrid. Los trenes saldrán a diario de la estación de Granada a las 7.35 horas y de Chamartín a las 16.58. Circularán por la línea convencional Vía Moreda y tendrán una única parada intermedia para viajeros en la estación Linares-Baeza. El servicio se pone a la venta con una promoción especial que permitirá comprar billetes a un precio de 20 euros durante las dos primeras semanas para viajes que se realicen hasta el próximo 3 de marzo de 2019. La circulación de este tren Talgo permite recuperar la conexión ferroviaria directa entre Madrid y Granada en tanto se complete la llegada de la alta velocidad a la capital granadina. El tiempo de viaje entre Granada y la estación de Atocha-Cercanías en el centro de la capital será de 5 horas 8 minutos en el caso del Talgo de la mañana y 5 horas 12 minutos en el de la tarde. La conexión Linares-Madrid-Atocha se realizará en tres horas. La puesta en marcha de este servicio se suma a la oferta diaria existente de tren-bus que Renzo ofrece entre Granada y Madrid, reforzando así el servicio y permitiendo recuperar la conexión ferroviaria directa entre ambas ciudades. El tren Talgo, que comienza a prestar servicio el próximo 26 de noviembre, se comercializa con las tarifas propias de los servicios de larga distancia de Renze. A la tarifa general, flexible, se aplicarán los descuentos habituales de las tarifas promo que alcanzan hasta el 70%. El servicio arranca con dos semanas de precios promocionales a 20 euros que, en el caso de la conexión Madrid-Linares-Baeza, será de 15 euros y de 10 euros en el caso de Granada-Linares-Baeza. La tarifa flexible para viajar entre Granada y Madrid será de 43,4 euros en clase turista, 56,40 en clase preferente. En el caso de la conexión Linares-Madrid, en este nuevo Talgo, la tarifa flexible es de 33,10 euros en clase turista y 43,10 euros en clase preferente. Los viajeros del tren Talgo-Granada-Linares-Madrid dispondrán del Combinado Cercanías, como ya ocurre en los servicios de Trenbus. El Combinado Cercanías es un código que figura en el billete del tren Talgo y que permite hacer uso de forma gratuita del servicio de cercanías en Madrid. El billete de cercanías puede ser obtenido y utilizado durante las cuatro horas previas a la hora de salida de origen y durante las cuatro horas siguientes a la hora de llegada a destino del tren de larga distancia. El servicio Granada-Madrid se presentará con un tren Talgo que incluye seis coches en clase turista y otros dos para preferente, con una oferta total de 210 plazas. El tren dispone de coche-cafetería, servicio de audio y vídeo para emisión de películas y documentales. Para garantizar por ley la atención segura y de calidad en la sanidad pública, el sindicato Satxe ha iniciado hoy una campaña de recogida de firmas en Linares. El sindicato de enfermería Satxe ha iniciado en los centros sanitarios y otros lugares de la provincia de Jaén una recogida de firmas para que el Congreso de los Diputados debata una iniciativa legislativa popular que busca garantizar por ley un número máximo de pacientes por cada enfermera o enfermero y ofrecer así una atención sanitaria más segura y de mayor calidad. Una vez iniciada la recogida de firmas en hospitales, centros de salud de toda la provincia de Jaén, Satxe seguirá recabando el apoyo de profesionales y ciudadanos a lo largo de los próximos meses hasta obtener al menos las 500.000 firmas necesarias para que en el Parlamento español se aborde la iniciativa legislativa popular. También se han instalado mesas y puntos informativos en el resto de comunidades autónomas y provincias. El sindicato de enfermería a nivel de Estado está llevando a cabo empezamos en el día de ayer una recogida de firmas para una iniciativa legislativa popular esto es para crear una proposición de ley y llevarla al Parlamento esto llevará nueve meses de petición de firma y al menos hemos de recoger 500.000 firmas para que sea efectiva la misma espero que recojamos algún millón en vez de 500.000 firmas porque la cuestión es muy importante España es el país de la Comunidad Europea el cuarto país con menos habitantes por mil habitantes con menos enfermeras por mil habitantes el déficit de enfermería es impresionante en nuestro país ha llegado la hora de decir basta ya hemos de crear más puestos de enfermería hemos de ponernos en la media de las ratios que hay a nivel europeo las ratios a nivel europeo son 8,8 enfermeras por mil habitantes en nuestra provincia tenemos 4,4 enfermeras por mil habitantes prácticamente en la mitad la ratio es la media la media quiere decir que hay países como Holanda Bélgica Luxemburgo que tienen hasta 16 enfermeras por mil habitantes estamos a la cola de Europa con lo cual que conlleva esto somos el segundo país de la comunidad europea que menos calidad puede dar por el tema de enfermería es decir en un ranking que hay que es oficial a nivel europeo somos los penúltimos basta ya de este tipo de cuestiones por eso del sindicato de enfermería nos hemos propuesto conseguir una iniciativa legislativa popular que ya ha pasado por el Parlamento de la Nación que le ha dado el visto bueno el Senado y que nosotros vamos a llevar a efecto con el apoyo de todos los ciudadanos y de todos los profesionales no podemos consentir que los usuarios de nuestro sistema no tengan la misma calidad que los usuarios del Sistema Nacional de Salud y la presión asistencial que existe sobre las enfermeras al que das enfermeras con 15 enfermos cuando la media que nosotros exigimos es entre 6 y 8 enfermos 15 enfermos en una tarde en una noche y 10 enfermos por la mañana es decir no se le puede dar la misma calidad asistencial que si tuviésemos entre 6 y 8 enfermeras que es la media que nosotros queremos llegar a efecto si esta ley es aprobada por nuestros políticos en el Parlamento de la Nación En el caso del Hospital de Linares cuenta según el sindicato con 5 enfermeras por cada 1.000 habitantes En Linares estamos en torno a 5 enfermeras por 1.000 habitantes en la zona de Linares en la zona de Jaén es verdad que con los chares la zona de Jaén es comparativamente con Andalucía y he de decir que Andalucía es la última de las comunidades autónomas en ratio por enfermeras y 1.000 habitantes y esa es la realidad esa es la verdad no es bueno decir esto pero es lo que tenemos y no podemos engañar a los ciudadanos entonces por eso es por lo que nosotros exigimos de una vez por todas que se acabe con estas situaciones En Linares está en torno a 5 enfermeras por 1.000 habitantes De manera paralela a la recogida de firmas la organización sindical mantendrá en próximas fechas reuniones con responsables de la Delegación de Salud partidos políticos instituciones y otros colectivos de interés como asociaciones de pacientes al objeto de que se sumen a esta iniciativa también será trasladada al Parlamento Autonómico Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos La campaña La Sanidad que Merecemos Ley de Ratios y Enfermeras incluye además la difusión de distinto material informativo carteles folletos explicativos pegatinas vídeos temáticos testimonios de personalidades públicas relevantes en nuestro país y publicidad así como el desarrollo de estrategias específicas de comunicación online y offline Ciudadanos insiste en la necesidad de mostrar a Linares como una ciudad positiva para atraer a las empresas El portavoz municipal de la formación naranja Salvador Herbás valora positivamente el foro de inversores celebrado a través de la iniciativa Investing City Herbás ha manifestado que Linares y los linareses tienen el potencial para abrir una nueva etapa de futuro y esperanza unas declaraciones realizadas en el foro que se ha desarrollado con apoyo del consistorio de Linares y la Cámara de Comercio El portavoz de Ciudadanos en Linares ha señalado que el entorno de innovación impulsado desde el Ayuntamiento en los últimos años sorprende cada día más haciendo referencia a las pequeñas empresas que han evolucionado y se han consolidado en torno a este modelo de desarrollo Asimismo Herbás ha destacado que desde Ciudadanos han apostado decididamente por la innovación para renovar el tejido empresarial de la ciudad como por ejemplo con el Fondo Municipal de Imas de Masí en las empresas locales que según ha apuntado han impulsado Las nuevas generaciones del Partido Popular inician una nueva campaña Un Kilo Una Sonrisa Nuevas Generaciones de Linares ha puesto en marcha una nueva edición de su tradicional campaña solidaria con la que cada año recogen alimentos ropa y juguetes para familias necesitadas de la ciudad Esta iniciativa de la rama más joven del Partido Popular se pone en marcha un año más con la colaboración del Área de Bienestar Social y el Grupo de Concejales del Partido Popular de Linares El presidente de Nuevas Generaciones Linares Martín de la Torre ha explicado que con ella pretenden dar un respiro a aquellas familias que lo necesitan en estas fechas venideras tan señaladas La campaña comenzó ayer con el reparto de cartelería y se informará de la iniciativa a través de las redes sociales Los ciudadanos Los ciudadanos que deseen colaborar podrán entregar sus aportaciones hasta el 14 de diciembre en la sede del Grupo Municipal del Partido Popular de Linares situada en la calle Menéndez Pelayo número 26 por las mañanas de lunes a jueves de 10 a 13 horas y por las tardes de lunes a jueves en horario de 18 horas a 20 horas Además ya se han puesto en contacto con asociaciones vecinales colectivos y establecimientos comerciales para pedir su colaboración con el fin de conseguir la mayor cantidad de provisiones posible El Centro Cultural Poveda de Linares acoge estos días una exposición conmemorativa del centenario del fallecimiento de Antonia López Arista La sección filatélica del Centro Cultural Poveda muestra desde el pasado martes esta exposición que recuerda a Antonia López Arista hija de esta localidad parienta de Pedro Poveda y apoyo importante del fundador en los primeros años del desarrollo de las academias teresianas Antonia López nació en Linares en 1887 y murió en la misma ciudad en noviembre de 1918 a los 31 años víctima de la epidemia de gripe que aquel año asoló gran parte de España Durante el acto de inauguración también se presentó el sello personalizado tu sello sobre conmemorativo y matasellos especial de correos editados para la celebración la exposición estará abierta hasta el 11 de noviembre en horario de mañana y tarde de lunes a viernes y por la mañana sábados y domingos antes de irnos resumimos en titulares lo más notable de la jornada la mesa negociadora del ayuntamiento de Linares llega a un acuerdo unánime arranca la recogida de firmas para garantizar por ley una atención segura y de calidad en la sanidad pública 19 trabajadores de Aeroepoxi han sido despedidos tras la venta de la empresa a una firma sevillana recuperada la conexión ferroviaria a través de Linares Nuevas generaciones del Partido Popular de Linares inician una nueva edición de la campaña solidaria Un Kilo, una Sonrisa Es todo por hoy Los informativos vuelven mañana a esta casa a partir de las 9 y media de la noche Gracias por estar ahí Muy buenas noches Linares